Abre mi cuenta premium y me los gané Los 100 mil que el banco sortea mes a mes Ahora yo ya puedo de todo comprar De que se lo que y todo lo que yo soñé Si a vos te gusta ahorrar Los 100 mil te puedes ganar Abre tu cuenta aquí También podrás ganar 30 premios de mil Esto sin que enseñar Abre tu cuenta premium recargada Y por cada 350 bolivianos tienes la oportunidad de ganar 100 mil bolivianos O alguno de nuestros 30 premios de mil bolivianos cada mes Cuenta premium recargada del Banco Económico Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Esta entidad es supervisada por ASFI